Bueno, sí, una pregunta muy común es eso, cuándo pasar el cinturón, si me merezco el cinturón, en juicio es muy importante también, porque a diferencia de otros sistemas, yo digo, yo vengo a acercar a Titekwondo y yo he visto cantidad de cinturones negros jactándose de sus cinturones y aquí al revés pasa lo contrario, muchas veces gente incluso no quiere el cinturón, piensa que no tiene nivel para ello y tienen dudas de cuándo hay que pasar, cuándo no hay que pasar, cuándo, bueno. También depende de qué escuela, de tal, a ver, yo sigo y defiendo una forma de trabajar en el juicu, a diferencia de las artes marciales tradicionales, este formato de tú llevas seis meses, te tengo que examinar, te voy a dar un cinturón tal, porque te corresponde, aquí las cosas no corresponden, aquí las cosas hay que ganárselas. Mi hermano y yo y cualquier alumno mío puede decir que lo que digo es verdad, jamás he cobrado un cinturón, jamás cobraré por un cinturón, hay gimnasio de clase que me han intentado convencer de que los cobre, que haga exámenes, tampoco hago exámenes, porque yo doy cinturones a mis alumnos y yo salgo de cada uno, sabe o no sabe, entrena o no entrena y el esfuerzo que le pone. Claro, ¿cuándo dar un cinturón? Pues bueno, hay una mezcla de varias cosas, hay que ver primero qué esfuerzo pone esa persona, si de verdad tú sabes que se está esforzando, evidentemente tiene que tener un nivel técnico, porque yo no le puedo dar un cinturón a una persona cuando sé que no puede respaldar ese cinturón, pero no es únicamente el único factor, porque también tienes que ver la de la persona, si esa persona compite, no es un chaval que tiene 20 años, le tienes en azul, está empezando a competir, claro, es lo que decía antes, tú puedes ser muy bueno técnicamente, pero a lo mejor se te resiste un poco porque no eres buen competidor al principio, tienes que desarrollar esas habilidades como competidor, y a lo mejor el chaval lleva 3 años compitiendo en cinturón azul y no ha conseguido realmente unos buenos resultados. Claro, es un chaval joven que tiene tiempo, ¿qué hago? A lo mejor en el gimnasio ya veo que sí que tiene un nivel técnico suficiente para pasar a morado, pero ¿qué haces? ¿Sabes que el chaval quiere competir? ¿Le das un cinturón morado ya? Pues hombre, yo por ejemplo lo aguantaría un poco, a lo mejor un año más, a ver si tiene algún buen resultado y ya él se siente cuando pase a morado un poquito pues más seguro de sí mismo, son muchos factores, al final no hay que tener, yo siempre he dicho que es mejor esperar un poco no tener prisa y confiar en tu profesor que es el que sabe cuándo te lo mereces, igual que otra vez se da un cinturón a una persona que la ve un poco encallada, que no progresa, pues a lo mejor necesitas el empujón de esa responsabilidad de pasar a lo mejor de un cinturón azul a un cinturón morado y muchas veces he visto que hay alumnos que donde estaban atascados han crecido porque ya verse con ese cinturón esa responsabilidad pues ha hecho que se lo tomen más en serio en un momento que estaban menos motivados, es un poco así, al final depende un poco del criterio yo creo del profesor que es el que te conoce y el que sabe lo que tiene que hacer. Gracias. 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 Gracias.